Música 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 a ninguna diferencia de dolor a un sonido, a un sonido, a un sonido para caer en el amor en la vida, Cristo y en el alma llanto como el sol, cielo real, de clara amor el año del Señor, del destino, llegó la salvación fíjate aquí, Cristo viene ya brillando como el sol, cielo real, de clara amor el año del Señor, del destino, llegó la salvación fíjate aquí, Cristo viene ya brillando como el sol, cielo real, de clara amor el año del Señor, del destino, llegó la salvación ahora vamos a declarar a todos juntos ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién ha perdido? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha perdido? ¿Quién fue? 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 ¡Gracias!